Música Hola amigos, en esta oportunidad les traigo el nuevo aviso meteorológico de nivel 4 de precipitaciones en la sierra. Durante los días 11, 12 y 13 presentaremos precipitaciones de moderada fuerte intensidad a lo largo de toda la cordillera, principalmente del lado de la vertiente occidental. Las zonas más afectadas serán sobre la sierra sur y la sierra centro y se esperan también precipitaciones sólidas en las zonas por encima de los 4000 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de la ocurrencia de nevadas y de granizo en los departamentos de Lima, Junín, Huancabelica, Arequipa, Cusco, Puno y Moquegua. Estas precipitaciones se deben a que de 5 a 10 kilómetros de altura presentamos un flujo desde la Amazonía hacia la sierra transportando humedad. Ahora, este flujo se está viendo reforzado por otro flujo sobre el Pacífico, el cual lo acelera, por lo tanto se transporta más humedad hacia la zona de la sierra y esto se traduce en mayores precipitaciones. Eso ha sido todo por hoy, no se olviden de revisar nuestra página web y nuestras redes sociales para actualizaciones y nuevos avisos. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.